Hola a todos, ¿qué pasa?, ¿cómo estamos?, bueno, recordad que cuando acabé el primer capítulo no estaba precisamente aquí, pero bueno, es que me tuve que acercar aquí para guardar, pero bueno, ya sabréis dónde estoy yo ahora mismo, y lo que me faltaba por coja era esto, esto de aquí, aquí está la llave, voy a ir contento, bueno, ¿pámonos? No, venga, sal de aquí, a ver que no encontramos ahora, eh, venga, tirando las curvas, aquí tiene que haber algo, ahí está, bueno, esos son distintos, un balón más que se ha girado, si no, tío, que junto, eh, que he dado sin caer al mapa, que, ahí está, eh,这个 pro, que si hubo ya ver dado pues gira, pero si hubo ya ha dado lo que hacéis coger el mapa, bueno, ahora nos vamos a encontrar con nuestro colega, aproximadamente punto, cuidado, sal corriendo, sal corriendo, solo tienes que llegar a esa puerta, solo tienes que, no, no, venga vamos al almacén ya tengo la tarjeta y la llave venga aquí está vamos a coger los objetos y la llave usar correcto tiene tarjeta en el laboratorio por dios tenia voz abierta esta habitación será cerrada no pasa nada bueno, para que no entiendan los avios alguien me responde David Regina por dios esta es Regina por dios 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 Eso es para arriba, anda Ay, venga Ok Ya está Ahora con las bichas Uy, madre mía Que carta me da igual, yo quiero que me entra por la puerta Esa es una venerosa Esta plaga es una venerosa que emiten a la planta Pues mejor me pierdo Ah, mira, ya no sangro Así que mejor Un poco botiqui mediano Que con eso recupiro que ha sido la vida Joder, pues menos mal que mediano, compadre Vale Venga, vamos, nada aquí Ya estamos en el laboratorio Me parece que aquí hemos estado antes con el tío, ¿no? Ah, no, aquí vamos Hostia, presentación Hostia, hay algo grande, algo gordo Hay un coche ¿Por qué de ahí? Hostia Yo, pero hacia allá no Venga A ver si es por aquí Sí, bien Laboratorio trasera Uno Uno Y Y yo que no se muere Y yo Joder Vaya mierda de pistola que tiene la tía esta, ¿no? Bien, este me ha cogido bien Otra vez estoy sacando Por acá me ha cogido esto Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Y... me mataron, ¿no? Me han matado Continua así, utilizar el resucitado, venga Venga, vamos para arriba A ver si puedo que no me cojan porque no Venga Bueno Vaya, lo que he dicho, vaya mierda aquí toda la línea para abajo Joder Ahora No Ahora Venga Vamos a ver si puedo coger el botiquín este sin apúralo Sin apúralo Oh! Uy, me lo mando de para acá, puede ser que no Ahora Botiquín pequeños Venga, vamos a entrar por aquí, sala de cámara Vamos a ver si podemos ver el mapa y veamos dónde está el otro tío No, aquí está No, aquí está Oh mira, aquí hay un guardado creo, ¿no? Yo no sé ni dónde estoy, pero bueno Bueno, aquí va, el caso es que hemos llegado aquí, vamos a ver qué hay aquí Aquí hay más información Plantas venenosas, vamos a ver qué hay aquí, aquí está por guardar y después de aquí vamos a dejar este capítulo Seguiremos buscando al tío, bueno voy a comprar eso, entonces igual te voy a comprar Alma Tía esto que es Muro de llama Va, si me lo compro Alcance mucho Ataque no mucho Y este Bueno, lanzallamas ¿Cuánto cuesta este? 8000 y 5000 O sea, me voy a comprar las dos Esta es una arma secundaria y esta es la arma principal Me voy a comprar la secundaria Ok Para recargar Recargar la arma Cargador Si, ahí te voy a comprarme un cartucho nuevo Joder, no hay los cartuchos, nada, pues ya está, yo no lo compro De este voy a cargarlo Entero No está muy sin máxima Lo pongo así Correcto Y voy a ampliar el cargador porque esto es verdad que tengo que pagar 2000, joder Pues ya está Vamos a probar a ver como es la arma secundaria Vida Voy a comprar... Los citados tengo uno, ¿no? Voy a comprar esto Bueno, voy a comprar esto Bueno, voy a comprar esto ¿Voy a comprar otro más? No Bueno, tengo dos, ¿no? Y si eso... Me voy a comprar un botiquín pequeño Ya está Pues... ya está Y... Utensilo no hay nada, ¿no? Ah, no, no hay nada Pues al guardo Y nos vamos ya al próximo capítulo Bueno, sigo buscando a Adira A ver dónde coño se ha metido A ver qué coño se ha metido Pues nada, nos vamos al próximo capítulo Hasta la próxima A ver... A ver... A ver... A ver...